Buenos días, mi nombre es Fernando Martín Consuegra, arquitecto del Grupo de Investigación de Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Edificación y hoy vamos a hablar de rehabilitación energética dentro del módulo 4 de eficiencia energética de los edificios. Lo primero decir que la rehabilitación es de por sí, por definición, la actividad de la construcción más sostenible, puesto que recupera una serie de recursos que ya están puestos en el mercado y consiste en el rediseño del edificio para adaptarlo a las necesidades y a los niveles de prestación actuales. Estos niveles de prestación están definidos por una serie de criterios de sostenibilidad que tienen que ser contemplar la sostenibilidad en todos los aspectos integrales, tanto medioambientales como sociales y económicos, y tenerlos en cuenta a lo largo de todas las etapas de fabricación, uso y reciclado y reposición de los residuos a la naturaleza. Y, por otra parte, tiene que cumplir con una serie de exigencias básicas que, en el caso de España, vienen definidas por el Código Técnico de la Edificación. El nuevo edificio, el edificio rediseñado, debe cumplir los requisitos de seguridad, salubridad, accesibilidad y habitabilidad y, dentro de la habitabilidad, el ahorro energético, que es el tema que vamos a tratar hoy. La rehabilitación energética tiene que contemplarse en dos fases. La primera fase es realizar un diagnóstico, unos estudios previos que nos hablen de cuál es el estado actual del edificio para determinar las características relacionadas con la eficiencia energética y, una vez conocemos la situación de partida, estamos en condiciones de realizar una intervención diseñando cuál va a ser el estado reformado del edificio y una serie de medidas de mejora que reduzcan su demanda energética. Vamos con la primera fase, la evaluación de la situación de partida. Las características constructivas de los edificios varían según el año de construcción. Hay una serie de características que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. En el caso de España, la estrategia para la rehabilitación energética de los edificios, la marca la RSE, que es una estrategia a largo plazo que ordena la Unión Europea para la rehabilitación energética en el sector de la edificación. Este plan observa cuál es el stock inmobiliario, los edificios existentes en España y trata de responder a las exigencias europeas que señalan al sector de la edificación como un gran consumidor de energía en Europa, diciendo que consume el 40% del total de la energía. Ya se acumulan numerosos estudios que apuntan la necesidad urgente de rehabilitación energética de la edificación residencial en España. Si analizamos la cantidad de edificios residenciales existentes en España y vemos la cantidad que fue producida en cada periodo, podemos observar que desde los años 40 hasta 1979 hay una gran producción de vivienda que ha sido realizada con anterioridad a la entrada en vigor de la norma básica CT79, que es la primera norma que incluye exigencias de eficiencia energética. Por lo tanto, todos los edificios que fueron construidos antes de 1980 carecen de ninguna medida de eficiencia energética, como por ejemplo el aislamiento térmico. Y estos edificios se señalan como clúster de ineficiencia, como sumidero de energía y grandes consumidores y es sobre los cuales la estrategia de rehabilitación española ordena que hay que actuar preferentemente. Para ello, tenemos una serie de herramientas de diagnóstico que nos permiten evaluar cómo son estos edificios. En primer lugar, tenemos la monitorización. El edificio existente se puede analizar, puesto que es un elemento que ya está en uso, ya está construido y se puede diagnosticar en base a datos medidos y reales. En el proyecto Habitares hemos diseñado un sistema de monitorización que contempla los diversos aspectos que permiten diagnosticar el desempeño térmico de los edificios. En primer lugar, se realiza una encuesta a los ocupantes en los cuales se les pregunta la opinión sobre el confort en las viviendas, cuáles son los sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente que utilizan, cuál es la ocupación media y los detalles sobre el uso del edificio que van a influenciar sobre su consumo energético. También realizamos una toma de datos de confort, instalando sondas de temperatura, humedad y de calidad del aire a través de la medición de la concentración de CO2 en el interior de las viviendas. Y esta información se compara con datos climáticos que se obtienen en el propio edificio mediante la instalación de una estación meteorológica en su tejado. Por otra parte, también medimos los consumos instalando pinzas piezométricas que nos dan datos de consumo eléctrico y de gas cada hora instaladas en los contadores y también instalamos enchufes en aquellos aparatos que tienen un alto consumo energético. Toda esta información se envía hasta nuestros servidores mediante una red de comunicación y los usuarios pueden visualizar los datos a través de una web de vigilancia energética. Otras campañas de toma de datos que hemos realizado para el diagnóstico de los edificios existentes han sido campañas de termografía que se realizan durante los días más fríos del invierno y donde se pueden detectar cuáles son los puentes térmicos y las infiltraciones de aire y otros defectos de la envolvente térmica. Por otro lado, también se realizan ensayos de despresurización mediante lo que se conoce como el ensayo de puerta soplante que nos permite calcular cuál es el valor de las infiltraciones que tenemos en las viviendas. Por otro lado, también se realizan otro tipo de estudios, estudios que están basados en las muestras de la edificación existente. Un ejemplo de ello es esta publicación a la que podéis acceder aquí, La envolvente térmica de la vivienda social en Madrid de 1939 a 1979, en el cual se ha tomado una muestra de edificios y se han obtenido datos yendo a consultar los proyectos originales que están en el archivo municipal. De esta manera, hemos conocido cuál es la composición de sus envolventes, llegando a una serie de conclusiones, como es que hasta el siglo XX se confiaba el confort a la inercia térmica que brindaba la masa de los gruesos espesores de los cerramientos. Esta inercia térmica garantizaba cierta estabilidad de temperaturas en los espacios interiores. A partir del siglo XX, con el movimiento moderno, se reducen los espesores de estos cerramientos, la estructura se separa de la envolvente del edificio y pasa a ser una envolvente ligera. Y el confort térmico pasa a ser un problema que se resuelve mediante sistemas de calefacción. En función del tipo de edificio que tengamos, las soluciones a adoptar serán unas u otras. En el caso de España, la posguerra consolidó una solución ligera, muy utilizada, que es la más repetida, la que más hemos encontrado en nuestras muestras. Y, bueno, pues en la tesis de la profesora Carmen Alonso, que tienen aquí el link, pueden encontrar un método de diagnóstico y propuesta de mejoras para las fachadas más habituales en España. En cuanto a las cubiertas, pues también es necesario realizar un diagnóstico sobre, tanto si son inclinadas como las que aparecen en la imagen en este momento, pues si tienen la boardilla es habitable o es ventilada, y el tipo de estructura de soporte, los faldones y el material de cobertura. Puesto que según el tipo de solución empleada, la rehabilitación energética se realizará de una u otra manera. En cuanto a las cubiertas planas, en España existe una solución muy repetida. Bueno, tenemos dos sistemas antiguos sin impermeabilización, como es la cubierta andaluza, que es simplemente una terraza pavimentada, transitable, horizontal, y la cubierta catalana, que incluye una cámara de aire ventilada, y son soluciones que garantizan la estanqueidad sin necesidad de materiales de impermeabilización. También encontramos en los edificios anteriores a 1979 ciertos sistemas de impermeabilización mediante cartón embreado o tela asfáltica. Muchos de estos sistemas ya han sido rehabilitados mediante la inclusión de materiales impermeabilizantes. Otra de las herramientas que utilizamos y que es muy necesaria para el diagnóstico es la simulación energética de los edificios existentes. Esta simulación se realiza en su estado actual y este modelo energético permite ir incluyendo medidas de mejora que nos ayuden a estimar cuál va a ser el impacto de la rehabilitación energética. En este caso, hemos analizado un edificio construido en los años 60, en las afueras de Barcelona, que aparece en la imagen. Es un edificio anterior a 1979, sin ningún tipo de aislamiento térmico ni medida de eficiencia energética. Tiene unas soluciones constructivas muy pobres, es vivienda pública de protección oficial y tras realizar la certificación energética obtenemos que tiene una calificación de letra G, que es la peor de las posibles. La normativa actual, el código técnico, exige que los edificios tengan como mínimo letra D hacia arriba. Esta herramienta, esta simulación, se ha hecho en este caso de forma simplificada utilizando el programa de calificación energética de edificios existentes que ofrece el Ministerio de Industria en España y nos ofrece una serie de resultados de la demanda energética, el consumo de energía final y el consumo de energía primaria no renovable, las emisiones de CO2 que se producen al medio ambiente y el rendimiento de los sistemas. La contribución de las energías renovables se pretende incluir mediante la comparación del consumo de energía final y el de primaria no renovable. En el enlace que aparece en la pantalla pueden encontrar diferentes herramientas de evaluación de edificios en España. A continuación, y una vez realizado el diagnóstico utilizando las herramientas que hemos mencionado, pasamos a hacer lo que es el proyecto de rehabilitación en el que incluimos una serie de propuestas de mejora dirigidas a reducir la demanda energética. Por un lado, hablaremos de las soluciones de mejora de la envolvente tradicionales y también se pueden incluir una serie de soluciones no convencionales o innovadoras siguiendo los criterios que se han comentado en la píldora de diseño bioclimático. Para mejorar el desempeño térmico de la envolvente térmica y sus prestaciones debemos incluir medidas que mejoren las fachadas, tanto en su parte opaca como en su parte hueca, en las cubiertas y en los suelos. Y estas medidas se pueden abordar desde el exterior del edificio o desde el interior. En el caso de las fachadas, el aislamiento por el exterior consiste en la adición de una capa superficial de aislamiento térmico que se fija exteriormente al paramento para después protegerlo mediante un nuevo acabado exterior. El más habitual sistema de aislamiento térmico por el exterior es el SATE, lo que se llama el SATE, y tiene una serie de ventajas porque elimina puentes térmicos, permite aprovechar la inercia térmica que tienen los cerramientos, no supone molestias puesto que las obras se abordan desde el exterior y no hay que entrar en las viviendas, no afecta a la superficie útil porque el edificio crece hacia afuera y es necesario para elegir el tipo de solución analizar los parámetros en servicio y decidir si se va a realizar una fijación química, mecánica, mediante paneles prefabricados o una fachada ventilada, que es la solución más tecnológica y tiene el problema de que tiene un coste más elevado, pero es la que permite rediseñar el edificio y no solamente evitar las pérdidas en invierno, sino además reducir la demanda en verano, puesto que supone una protección solar. Este aislamiento térmico también se puede realizar desde el interior del edificio cuando no haya posibilidad de trabajar desde el exterior y tiene la ventaja de que simplifica la ejecución, no hay que instalar andamios ni medios auxiliares y tiene otra serie de inconvenientes, como que produce puentes térmicos, aumenta el riesgo de condensaciones al situar el aislamiento en el interior del paramento y no se puede realizar con ocupantes dentro de la vivienda. En los dibujos pueden observar una serie de soluciones diferentes. Si analizamos el impacto que tiene la inclusión de estas medidas en el edificio ejemplo, hemos analizado mediante simulación energética tres soluciones que consisten en la inclusión de 5 centímetros, 10 centímetros o 15 centímetros de aislamiento térmico por el exterior en todas sus fachadas y observamos la reducción de la demanda en la gráfica que supone la incorporación de estas medidas. Se puede observar que el mayor impacto lo tienen los 5 primeros centímetros de aislamiento térmico, si bien aumentando el espesor podemos conseguir reducir aún más la demanda. Pero llega un momento en el que por más aislamiento que pongamos no vamos a conseguir una mejora significativa. Por tanto, una de las funciones de esta simulación energética es averiguar cuál es el espesor óptimo de aislamiento térmico. En cuanto a la rehabilitación de los huecos de fachada, pues es quizá en los edificios de viviendas es la solución que más se ha realizado. Los habitantes tienden a cambiar sus ventanas porque es un elemento que tiene una vida útil más corta y que precisa de un mayor mantenimiento que las fachadas y limita realmente las pérdidas si incluimos mejores prestaciones en los huecos y su eficacia depende de la localización de las zonas vidriadas, el dimensionado del acristalamiento, la selección del tipo de acristalamiento y carpintería y de la cantidad y situación de la masa térmica. Los huecos controlan la ganancia directa solar y además pueden controlar las pérdidas nocturnas. Una de las soluciones más sencillas es la sustitución de los vidrios. Los vidrios antiguos normalmente son sencillos y en climas fríos los sustituimos por vidrios dobles. Tiene la ventaja de que es una solución fácil y rápida en la ejecución. Aumenta además el aislamiento acústico, además del térmico, se limpia de la misma manera que uno simple y permite ahorrar en la carpintería. Las carpinterías existentes no siempre pueden soportar el peso de un nuevo vidrio doble y por lo tanto es necesario realizar un diagnóstico antes de optar por esta medida. Otra medida es la sustitución de carpinterías y vidrios completos. Tiene la ventaja de que aumenta el aislamiento acústico también. Permite adaptar las carpinterías al nuevo código técnico, pero requiere un importante desembolso a la hora de adquirir y colocar las nuevas ventanas. Además, precisa de mayores trabajos de albañilería y acabados. Otra solución muy utilizada para rehabilitar los huecos en edificios residenciales en España es la instalación de una doble ventana. La doble ventana tiene... Se deja la ventana antigua normalmente en la hoja interior y se instala una segunda ventana por el exterior. Es la medida que consigue el mejor aislamiento térmico y acústico, pero tiene una serie de inconvenientes, puesto que, aparte del coste que tiene, conlleva molestias en caso de que la colocación sea por el interior y complica enormemente la limpieza de los vidrios por la apertura de sus numerosas hojas. Una vez seleccionada la medida para el edificio que queramos rehabilitar, en este caso, en el edificio ejemplo, hemos contemplado la sustitución de los vidrios, podemos simular el edificio y vemos que conseguimos un ahorro del 10% si utilizamos cámara de aire de 15 milímetros y un ahorro del 7% si el espesor de la cámara es de 6 milímetros. Es una medida que tiene un menor impacto, como podemos ver, que la inclusión del aislamiento térmico en la fachada. En cuanto a la cubierta, pues podemos incluir... tenemos diferentes soluciones según si la cubierta es plana o inclinada. Generalmente, en la cubierta inclinada, la instalación de aislamiento térmico es más complejo, salvo en el caso de tener un desván no habitable. En la instalación de aislamiento térmico en el suelo de desván se considera la solución óptima, puesto que es una instalación muy sencilla, muy económica, respeta el comportamiento hidrotérmico y la ventilación en la cubierta y tiene el inconveniente de que el desván no podrá ser habitable. En cuanto a la rehabilitación de las cubiertas por el interior, pues es aconsejable siempre que no se pueda actuar por el exterior, puesto que aumenta el riesgo de las condensaciones, especialmente en aquellos cuartos húmedos o en aquellas zonas que haya alta humedad en el ambiente y es necesario incluir una barrera de vapor, lo cual aumenta el coste. Y en el caso de que exista, se pierde la inercia térmica del tejado. En el caso del edificio ejemplo, hemos analizado la inclusión de tres medidas de mejoras y el impacto en la calefacción y en la refrigeración de 5, 10 y 15 centímetros de espesor de aislamiento térmico, obteniendo un máximo ahorro en demanda de calefacción de un 8%. El ahorro es menor que en la medida de sustitución de huecos y en el aislamiento térmico en las fachadas, pero si bien es cierto que, en el caso de los habitantes de las últimas plantas, mejora enormemente el confort de las viviendas. En el caso de la cubierta, es el único que claramente supone un ahorro también en la demanda de refrigeración, puesto que evita que el calor en verano penetre a través de la cubierta. En las figuras pueden observar cuál sería el impacto y la reducción de la demanda energética, tanto en calefacción como en refrigeración, por la inclusión de estas medidas. Es muy importante decir que estos valores de ahorro son solamente aplicables para el edificio ejemplo, que cada edificio es un mundo, es diferente, tiene distinta orientación, distintos materiales y precisa de un diagnóstico particularizado que dé respuesta a su problema concreto. No podemos trasladar estos resultados a otros edificios. En segundo lugar, hemos realizado en el proyecto Habitares del grupo de investigación de sistemas constructivos de habitabilidad en la edificación, hemos ampliado el análisis del impacto de la rehabilitación energética a la escala urbana, con el objeto de aumentar el número de edificios a rehabilitar y poder evaluar el análisis a una gran escala que permita una intervención más potente en la ciudad que reduzca de manera inequívoca las emisiones y los consumos energéticos en estos barrios construidos con anterioridad a 1979. En la imagen de la izquierda se puede ver el cálculo que hemos realizado de la envolvente del caso UG, el coeficiente global de pérdidas de cada uno de los edificios y podemos ver que hay una serie de edificios más modernos. Este es el caso del barrio del poblado dirigido de Canillas, en el cual la parte izquierda, la parte de la derecha es original, son edificios antiguos que tienen un caso UG más elevado, quiere decir que se traducen mayores pérdidas energéticas y en la parte de la izquierda podemos ver edificios que han sido sustituidos, que no son originales y han sido construidos después del año 79 y con lo cual ya tienen un cierto aislamiento térmico. Mediante la utilización de la norma ISO 13790 se utiliza un método simplificado para calcular la demanda energética de cada uno de estos edificios. Este procedimiento se ha realizado utilizando un algoritmo Python que permite repetir los cálculos para todos los edificios existentes en este barrio utilizando los datos catastrales. Y obtenemos los resultados de la demanda y podemos ver que los edificios nuevos de la parte izquierda del barrio tienen unas demandas en general más bajas de calefacción puesto que ya cuentan con aislamiento térmico pero en la derecha, en la parte antigua hay una serie de edificios que por su compacidad o por su buena orientación hacia el sur pues tienen unas demandas bajas a pesar de no tener aislamiento térmico. Esto nos indica que no solamente la envolvente es la que influye sino que también está teniendo en cuenta el urbanismo y el diseño bioclimático del edificio. Por lo tanto, no todos los edificios se rehabilitarán igual y cada uno precisará de unas medidas determinadas. Esta metodología de evaluación de barrios nos ha permitido evaluar tal y como os he explicado en esta píldora las medidas de mejora de la envolvente de todos los edificios y calcular cuál sería el coste de la incorporación de estas medidas en la totalidad del barrio cuál sería la reducción de la demanda y una supuesta amortización de la inversión en el caso de que las demandas energéticas de estos edificios fueran cubiertas. Y ya para terminar las medidas no convencionales de rehabilitación se pueden incorporar en los edificios tanto los mecanismos de ganancia directas podemos ampliar los huecos vidriados hacia la orientación sur en el hemisferio norte o norte en el hemisferio sur podemos incorporar sistemas de ganancia directa como son los muros trombe o muros solares para captar ese calor en climas fríos y podemos realizar la instalación de invernaderos adosados que amplían la superficie útil de las viviendas y además sirven como captadores de calor. En los enlaces que aparecen en esta diapositiva pueden ampliar la información acerca de estos sistemas y su instalación para la rehabilitación energética. Termino con dos ejemplos de aplicación en los edificios de la izquierda se han utilizado las terrazas para cerrarlas mediante vidrios y convertirlas en captadores solares. Esto es una solución que se utiliza mucho en España pero no funciona en todas las orientaciones por eso es necesario analizar el edificio y ver si esto va a servir para tener calor en invierno y se puede proteger en verano o si va a ser una medida contraproducente si se realiza por ejemplo en orientación oeste. En la parte de la derecha de la diapositiva pueden ver una solución innovadora y original que consiste en la rehabilitación del edificio incluyendo aislamiento térmico por el exterior excepto en aquellas zonas en las que ya existe un puente térmico en el edificio como es en este caso el pilar de hormigón. En esas zonas que tienen una alta transmisión hacia el interior se coloca un vidrio y se instala un muro trombe de manera que se aprovecha esa captación solar y se transmite directamente al interior del edificio en forma de calor. Espero que estas indicaciones hayan servido para generar ideas para la rehabilitación energética y las dudas las consultaremos las responderemos en el foro y en la sesión final del curso. Muchas gracias. 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 Gracias.